EL MUNDIAL BRASIL 2014 LLENO DE GOLES Y MUCHA ALEGRÍA. DURANTE LOS 40 DÍAS DE COBERTURA FUTBOLÍSTICA, VIMOS A WILLY DISFRUTAR DEL SURFING. UF, QUÉ OLAS. SE DIMIRTIÓ AL MÁXIMO EN EL FUNFEST Y ANDUO VISITANDO SAO PAULO Y POR POCO SE QUEDA POR ALLÁ. BAILÓ UN POCO DE BATUCADA. TAMBIÉN FUE AL MARACANA COMO EL MUNDO DE GOLES. LE REZÓ AL CRISTO REDENTOR. SE LE VIÓ MUY CONTENTO EN LOS CONCIERTOS Y HASTA HIZO RAPER. BUENO, NO INTENTÓ. POR MI LADO ANDUÉ TRABAJANDO EN EL CENTRO DE TRANSMISÓN INTERNACIONAL, MÁS CONOCIDO COMO IBC, QUE AL FINAL ME QUERÍAN SACAR. CONOCIMOS LAS CAÍDAS, UF, VAYA QUE DUELEN Y LAS ALEGRÍAS AL COMPARTIR CON LA HÍCHADA DE DIFERENTES NACIONALIDADES, QUE INICIARON AMAR MÁS EL FÚTBOL. CONTENTO DE APOYAR LAS BUENAS CAUSAS QUE HUBO DURANTE EL MUNDIAL, Y DE DENUNCIAR LAS INJUSTICIAS QUE VIMOS SIN IMPORTAR LA NACIONALIDAD Y EL CONTESTO. CONTENTO DE LAS COMPARTIRAS CON UNA CÁLIDA CENA, DESPEDIMOS ESTA COBERTURA, LA CUAL ESPERAMOS HAYA SIDO DE SU AGRADO. COMO TE SIENTES? ESPECTACULARMENTE CANSADO. FELIZ DE HABER ESTADO CASI MÁS DE UN MEDO EN BRASIL, SIN GANAS DE IRME, PERO BUENO, ES UNA EXPERIENCIA QUE MÁS DE TIARIA. CONTENTO CON TRABAJAR CON NUESTOS GRAN COMPAÑEROS. NO PIERRE QUE GANARAN 20 CUERTO. NO FUE PENAL. 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 YO ESTOY CON TODOS MIS AMIGOS, NO FUE PENAL, LA VERDAD, PERO MUY CONTENTO Y FELIZ. Y DE ESTA MANERA TERMINAMOS NUESTRA VENTURA EN BRASIL. CHAU, 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 CHAU. CHAU, CHAU. CHAU.